¡Valeo, macho! ¡Díselo! ¡Se lo dijo! ¡E bout! ¡Tienes miedo! ¿Qué pasa? Mi te goberas y remo la guerra Yo een rapero tranquilo y el puto tiene vergüenza ¡Bot! Te dan cuenta que ti es de humanity Por eso te digo que partes al instrumento No pueden hacerlo como yo lo hago Este enano ya me da igual Todavía solamente que parto la instrumental Pero mejor para nada visitante que te bailes de local ¿Entendés hermano? Esa es la diferencia Solamente que me trape, pero por lo menos yo uso la conciencia Y que sé yo, que querés que te diga que se embarga Me dice cheto, pero este cheto que usa la remera bien larga ¿Entendés por eso? Te digo que yo marco hip hop Esa larga puta que te cagaste todo el short Por eso que no te te ves, parece que tenés una pollera El enano que yo le gano se embarga porque hoy se para en primera ¿Eh? ¿Eh? Dame una arriba ¡Aplausos! Se da cuenta que este no entiende nada Todavía mente que le mata la rima improvisada Que sé yo, es verdad, yo vine de Santa Fe Pero no la pierdo porque toda es una ranchada Puta, ¿entendés que viene esto? Se disfruta Y en la ronda, este poronga queda como puta Son de estructura que este ya puede largar Y el pelotudo este que en primera se vino a trapar Y a cagar, porque no puede hacer nada Solo es improvisada ¿Entendés que tira la rima? Por eso es parrafada, intercalada Este no la puede hacer Solamente que tira la rima con pira Por eso a vos te hago desaparecer de una Solamente te digo que este acá ya se vacuna ¿Qué quieren conmigo? Te digo, mi amigo Que te dejo una patada ¡Vamos! 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 Un aplauso para el Dado, gracias ¡Vamos! Un aplauso para el Dado, gracias ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa, Ransel! ¡Un aplauso!